Tijuana, la esquina norte de México, abre las puertas a ciudadanos sinaloenses para revelar los atractivos turísticos, la gastronomía, sus servicios y la conectividad con San Diego, California, a través del puente Crossboard Express. Que el sinaloense va a encontrar que puede hacer en Baja California, nosotros decimos que hay algo para todos y al alcance de todos los bolsillos, hoy en día además tenemos una conectividad aérea extraordinaria, se puede llegar de manera muy fácil al aeropuerto de Tijuana y de ahí a todo Baja California, entonces esperamos que esta sea la primera de muchas ocasiones que vengamos aquí a hablarles de lo que hay que hacer por allá. En una velada inolvidable donde los directivos de la Asociación de Hoteles del Norte expusieron a prestadores de servicios turísticos y agencias de viaje de Culiacán, la serie de bondades que Tijuana ofrece a los visitantes y el novedoso servicio del turismo de salud con hotelería especializada y su avanzada red hospitalaria, pero además visitar Tijuana es el pretexto para conocer la Baja Norte. El tema de los deportes, por ejemplo, con el béisbol, con el fútbol, con el básquetbol, que siempre hay esa competencia, esa rivalidad, pero además puede ser también un motivo para estar por allá, por supuesto el tema de las compras, el turismo de salud, el turismo de reuniones, siempre hay algo que hacer y repito, pues ahora que podemos conectarnos de manera tan amplia y tan sencilla, me parece que es un mayor motivo para estar por allá. Con una muestra gastronómica a cargo de la chef Adria Montaño de Georgina Restaurante y la degustación de cerveza artesanal insurgente, con su amplia variedad de bebidas, la sommelier Ana Luisa Ley ofreció a los asistentes los vinos de Casa Baloyán para disfrutar de una cena gourmet. Mira, traemos un vino Malbec, que pues originalmente es una de las uvas más importantes en Argentina y traemos un Cabernet Sauvignon, que pues es la reina de todas las uvas, este procedente pues es de Francia, pero una de las maravillas en nuestro terroir es que pues ahorita yo creo que tenemos cerca de 25 a 30 uvas que ya se dan muy bien en Baja California, por ahí por la cuestión pues del clima mediterráneo. Conocer Tijuana te permitirá amar su cultura y acceder a una serie de lugares dignos de los vacacionistas, desde los bellos paseos por Valle de Guadalupe en la Ruta del Vino, Ensenada y sus bellezas naturales, la tradicional y enigmática Tecate, Playas de Rosarito, así como la imponente Tijuana. Puede ser el punto para que de ahí se conozca el resto del estado, Playas de Rosarito, Ensenada, el Pueblo Mágico de Tecate, la Ruta del Vino y además, por qué no decirlo, también es una manera fácil de eventualmente visitar el estado de California, San Diego, Los Ángeles, estamos perfectamente integrados. Autoridades de turismo de Baja Norte, encabezadas por el subsecretario Ives Gabriel Lele Vier Ramos, ofrecieron la muestra gastronómica para fortalecer los vínculos con Sinaloa y dar a conocer que Tijuana tiene las puertas abiertas para quienes deseen visitarla. A la ciudad de San Diego y que hoy...